El buscador internacional Gogol realizó un homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien este martes cumpliría 91 años de edad. En su Doodle, la compañía de Mountain View muestra la silueta del Nobel de Literatura, quien nació un 6 de marzo de 1927, y de él salen paisajes que evocan a Macondo de 100 años de soledad y retratan el realismo mágico que García Márquez plasmó en sus obras. La ilustración realizada por Matthew Krushchank estará disponible para 37 países en 16 idiomas durante 24 horas. Gogol escribió que Gabo, nacido en Aracataca, Colombia, es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX. En su larga carrera literaria, escribió más de 25 libros transportando a los lectores a un mundo de realismo mágico donde se encuentran en el exuberante y húmedo trópico, convirtiéndose en soledad o consumiéndose lentamente por la agonía de la pasión. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México luego de una recaída del cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999, Notimex.